Tenemos que volver a los reajustes, por diversas causas, que todo va munido a los aumentos que se están propiciando últimamente. Se juntaron los otros días, estuvimos nosotros en Buenos Aires discutiendo paritaria, Córdoba, y bueno, se dio un incremento de un 35% de aumento al sector. Y seguimos, bueno, seguimos lo mismo, y eso es ahora la harina, se sumó la harina, a que también aumenta y va a seguir aumentando según las noticias de nuestros vendedores, que bueno, va a seguir aumentando. Desde la Cámara de Fabricantes de Pastas confirmaron que definirán un incremento de las pastas del 12 al 20%. Esto se debe al aumento en la harina y otros insumos. Vamos a ir entre eso, entre un 12, un 18, un 15, es según el costo de cada empresa, porque hay que diferenciar la pasta, la pasta artesanal, que son pequeñas pymes, que van al mostrador, y la pasta industrial. Además, manifestaron su preocupación por la caída en las ventas que se registraron en los últimos meses. Y convengamos que estamos en temporada, ¿no? ¿Nos preocupa esta situación? Y muchísimo. ¿Te imaginas vos que hay muchas familias, hay muchos puestos de trabajo en juego acá? Si no hacemos bien las cosas, si no somos minuciosos y no planificamos bien las cosas, es complicado, viste. ¿Con el nuevo incremento, en cuánto oscilaría más o menos el precio de los fideos, los ñoquis, los ravioles, que son las pastas que más se consumen? Claro, mira, eso te vuelvo a aclarar. Eso está más o menos en diferencia de lo que es artesanal o que es industrial. Lo que es industrial, lo que consume la gente. Pero un promedio, mira, un kilo de ñoquis puede vale 50 pesos, como puede vale 40, como puede vale 60.